Un lector de ASI Prensa nos hace una serie de consultas referidas a un fenómeno que es bastante frecuente en la vida cristiana hoy en día y en la vida en general, que es lo que conocemos como estrés. El término estrés, y acá sigo las investigaciones y los aportes de varios psicólogos y psicólogas cristianos que han trabajado este tema y que incluso lo han abordado muy provechosamente en algunos programas que se han presentado en EWTN, en Radio Católica Mundial. En general, con el tema del estrés existen algunas confusiones de términos, porque se utiliza el término inglés estrés para referirse a tensiones que ya son exageradas, mientras que en el inglés el estrés no necesariamente es negativo y se utiliza más bien la palabra distrés para decir cuando esta tensión se vuelve exagerada. En resumen, para no alargarme mucho en un terreno que no es el mío, el estrés es una tensión natural que forma parte de nuestra vida, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad que requiere de manejo de transporte, de interrelación con muchísimas personas, de manejo de la familia, de sus necesidades, manejo del trabajo, del estudio y muchas veces simultáneamente. En consecuencia, un gran problema en nuestra vida, o la suma de muchos problemas o responsabilidades, producen una tensión. Esa tensión es natural en el ser humano. Un ser humano, si no generara una cierta tensión, una cierta descarga de adrenalina, no tendría la capacidad para manejar estas dificultades. Pero cuando esa tensión no ayuda a resolver los problemas o enfrentar las dificultades, sino que más bien comienzan a desgastar a la persona, a ponerla en una situación de frecuente fatiga, de irritación, de mal humor, de alejamiento de su propio interior, de descuido de su vida espiritual, ciertamente el estrés se convierte en un problema. ¿Es pecado? No. El estrés pertenece fundamentalmente al ámbito psicológico con sus consecuencias físicas, fatiga, a veces dolores musculares y consecuencias espirituales, dificultad para concentrarse, para orar, para recogerse, para tener una actitud más devota, más recogida, etc. Sin embargo, ciertamente es un estado que es bien poco propicio para el desarrollo de la vida cristiana y en consecuencia es un tema que los cristianos deben abordar. El primer tema, por sentido común, está en las fuentes del estrés. ¿Qué cosas hacen que yo me preocupe? Y esas cosas que hacen que yo entre en un estado de tensión exagerada, ¿son cosas que yo puedo manejar? Es decir, ¿son cosas que yo puedo reducir? Hay personas que lidian o que manejan problemas o que se encuentran con problemas extremamente graves que no pueden evitar. Y en consecuencia ahí el esfuerzo va a ser un esfuerzo más bien interior. Pero hay muchas personas que se encuentran en estado de estrés porque han escogido hacerlo. Porque han escogido una serie de responsabilidades, porque han escogido una serie de expectativas, de horarios de trabajo, de horarios de estudio, etc. Que responden a algunas ambiciones y que están matando a la persona, la están desgastando. Y las personas quieren sentirse tranquilas, serenas y en un estado de bienestar, pero no quieren renunciar a nada de las cosas tensionales que están haciendo en su vida. En consecuencia, ahí cualquier persona, pero especialmente un cristiano, necesita una dosis de realismo y de madurez para decir, Estas cosas en mi vida no están buenas. Lo ideal es que una persona recurra a un psicólogo o una psicóloga cristianos cuando siente que el estrés es exagerado. Pero si no tiene acceso, una persona sabia, prudente en mi familia, que puede ser desde el sacerdote de la parroquia que me conoce, porque no sirve una persona que no me conoce, hasta mi abuelita, mi papá, mi tío, mi padrino. Una persona sabia, prudente, de fe, con paciencia, que escuche, mira, tengo estas dificultades y que me ayude a discernir. Esto está bien, esto está mal, esto no es conveniente, esto no funciona. De tal manera que nosotros podamos hacer las cosas adecuadamente y que podamos resolver los problemas como hay que resolverlos. Entonces, en esa medida y solamente en esa medida, nosotros vamos a poder vivir nuestra vida cristiana de forma que primero lo que hagamos es eliminar el componente objetivo de la fuente de la atención. El segundo paso es tratar seriamente de reducir los componentes subjetivos. ¿A qué cosa me refiero? Muchas veces, una situación de trabajo, de estudios o familiar no debería ser una fuente de estrés. Pero problemas relacionales que yo tengo, porque me peleo con compañeros de trabajo, porque tengo una mala relación con mi jefe o con mis subordinados, porque tengo una mala relación en mi hogar con personas que estimo, se convierten en fuentes de estrés. Pero el cristiano tiene que comprender que el estrés es una situación que lo hace propenso a pecar contra la caridad. Ya sea por ira, ya sea por ataques de irascibilidad, ya sea por descuido, porque dejó de proporcionarle el cuidado y la atención a las personas y a las responsabilidades que le debería procurar. Entonces, esta persona se tiene que plantear, muy bien, estas relaciones humanas, estas expectativas que yo tengo con estas personas, ¿puedo resolverlas? ¿Cuántas veces simplemente la soberbia, la cobardía, el temor irracional hacen que nosotros no resolvamos algunos problemas relacionales que nos preocupan enormemente? Y en algunos casos no rompemos con algunas relaciones que tenemos que romper porque son malas para nosotros, nos destruyen. Entonces, muchas veces sabemos que una relación es mala para nosotros, pero tenemos un hábito de mantener esa relación, no la rompemos y esa relación es la que nos está agotando, la que nos está destruyendo. Esa persona no puede pretender, quiero seguir con esta relación y al mismo tiempo decir, pero no quiero que me destruya. Es como un adicto a las drogas, que dice, quiero seguir disfrutando de las drogas, pero no quiero que me maten. No existe eso. La persona tiene que tomar la decisión de decir, bueno, la droga me puede gustar, pero tengo que dejarla. Y hay que dejar esos elementos estresantes que por sí mismos tal vez no lo sean, la relación con determinadas personas, pero que en mi vida personal lo son. A eso hay que sumarle medidas específicas como son la necesidad de hacerse tiempo para la recuperación personal. La recuperación específicamente es el descanso. ¿Cómo está mi sueño? La tensión y las preocupaciones están afectando mi sueño de tal manera que yo tengo horas para dormir, pero no duermo bien. Entonces hay cosas que tengo que dejar de hacer o cambiar. No tengo tiempo suficiente para distraerme, para gozar de la naturaleza, de momentos de paz, de descanso, de meditación, de concentración, de oración. Entonces hay cosas que tengo que dejar de hacer necesariamente. Dios, hermanas y hermanos, desde una perspectiva cristiana, nunca nos va a poner en una situación en la cual para vivir tenemos que traicionar nuestra fe y para poder vivir tenemos que traicionar nuestros principios y nuestros valores. Dios nunca te pone en esa situación. Una persona, en consecuencia, que está viviendo con un ritmo tal, que no puede descansar, no puede recogerse, no puede tener momentos específicos de oración, esa persona definitivamente tiene que cortar algo, algo tiene que reducirse. Efectivamente, nosotros los católicos tenemos una gran respuesta espiritual e integral holística frente al estrés, que es la espiritualidad de la acción, que es esa espiritualidad que nos permite comprender que todo lo que hacemos se eleva, para dar gloria a Dios, nuestro Padre. Y que toda acción tiene una característica, un profundo sentido místico de dar gracias, dar alabanza, dar gloria a Dios a través de todos nuestros actos. Pero la mística de la acción no es una mística del activismo. La mística de la acción requiere de momentos fuertes de oración, porque solamente esos momentos fuertes de oración se vuelven referentes, a partir de los cuales nosotros podemos ofrecer el resto de las cosas que realizamos. Y en consecuencia, superamos así la ruptura entre oración y acción, entre vida activa y vida contemplativa o vida espiritual. Pero si no hay ese momento fuerte de oración, si no hay ese momento fuerte de encuentro con Dios, entonces no vamos a poder manejar el estrés convirtiendo todas las cosas en un acto de gloria a Dios. Y en consecuencia, el centro de la perspectiva cristiana está en observar cuáles son las cosas que por su cantidad, es decir, por la cantidad de horas que le dedicamos, o por su naturaleza, por la tensión que genera, nos impiden esos momentos de recogimiento personal y de oración. porque Dios no permite ni desea que nosotros vivamos en esas circunstancias. Temporalmente pueden suceder cosas que nos pondrán a prueba, pero si es que nosotros tenemos una vida de oración estable, podremos superar esos momentos de prueba convirtiéndolos siempre en un acto de gloria y alabanza al Señor. Que tengas un buen día.